¡Suscríbete! ¿Qué opinión te dan los dos equipos? Porque ambos, recordamos, van uno a uno Pues la verdad que tengo constancia de que el equipo de Thunder Squad sí que está realizando bastantes entrenamientos y se lo está preparando mucho Mientras que el equipo de Mad Lions, entrenamiento como tal no, sí que es cierto que son solo 3 jugadores y el coach Pero bueno, tienen tantas competiciones que lo mismo se verá, a ver, no sé Ahora veremos las predicciones, pero... Antes, para todos vosotros, tenemos otro vídeo de presentación de campeón Para la gente que no está tan acostumbrada o no sabe tantas cosas sobre ellos, para conocer un poquito más Vamos a ver este vídeo sobre PAM Hoy presentamos a PAM Uno de los mejores sanadores de Brawl Stars Siendo casi un tanque por salud y con un disparo disperso Realmente se convierte en un personaje muy molesto a la par que peligroso a corta distancia Su habilidad estelar, zona de confort, le permite a ella y sus aliados cercanos recuperar algo de salud mientras impacte con su ataque lluvia de chatarra Su super es una torreta que genera un área de sanación en un círculo a su alrededor Recordad, usad la cobertura de muros y cajas para proteger la torreta Podremos verla en los mapas de control de objetivos como Atrapagemas y Atraco Aquí, el ASL Masters de Brawl Stars Pues un poquito más que podemos saber de los personajes Yo no sabía que el ataque se llamaba lluvia de chatarra hasta que tuve que grabarlo Te lo confieso, hay cosas que todavía a mí me bailan Yo ni me fijo en eso, en plan Yo me fijo en cómo lo hace, cómo afecta en el juego Y ya está, el nombre ni... Es lo típico, ¿no? Pero bueno, yo a partir de ahora me lo voy a tatuar Me lo voy a grabar a fuego en el pechito, lluvia de chatarra Cuando sea main pan, todavía no Pero, el partido, decías tú que Maldaños no ha entrenado tanto, no ha podido entrenar tanto O al menos no tienes constancia de ello Como Thunder Squad, que sí que tiene equipos para poder competir entre ellos y ver cuáles son las mejores estrategias Así, quizás, por eso, en las predicciones... Pero, cada vez, no entrenan tanto, pero tienen más experiencia Es un gran equipo, el de Maldaños De hecho, personalmente, me parece uno de los que deberían quedar arriba en la competición Aún así, sabemos que no siempre las cosas salen como en la cabeza de uno Sí, no depende de nosotros tampoco Sí, bueno, si dependiera ya de los casters, quién queda primero, pues menudo dongo, ¿no? En cualquier caso, vamos un poquito a ver las predicciones Empezamos por ti, Marceu Bueno, pues, bueno, los recursos gráficos de momento no salen Bueno, pues, a ver, yo... Tengo confianza Yo he elegido a... Bueno, primero, quiero comentar que el equipo de Thunder Squad Cada jornada va cambiando de rooster Esta vez, creo que, si no me equivoco, están... Ripo, Mini Slimo y... vale, ya el tercero ¿Anderchu? Anderchu, sí, creo que sí No, 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 no está Anderchu Está... estaba Bailin, que estuvo la jornada pasada Y esta jornada estaba... Bueno, no me acuerdo, ahora lo veremos de todas formas Sale el quinto, ¿no? A jugar Eh... ¿Cómo que es? El quinto del equipo Sí, 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 de los suplentes sale como el segundo Eh... pues, eso, que van cambiando de rooster De momento, una jornada sí, la segunda no Y ahora sí, vamos ya con las predicciones Vamos con las predicciones y empieza, en este caso, la elección de Marceu Suena a película, la elección de Marceu ¿Qué fue? Yo, como he dicho también por Twitter, eh... Mad Lions Eh... concretamente yo digo un 3 a 1 Eh... de todas formas ya lo veremos Me gustaría ver un mapa de asedio Me gustaría comer mis propias palabras Pero bueno, eh... aún así, eh... vamos a ver qué tal Tú... tú qué has elegido Yo en este caso coincido contigo también Va a ser para mí Mad Lions Con lo cual, eh... hablamos antes que había una diferencia en nuestras predicciones Va a ser para el último partido Así que, eh... deberíais quedaros a verlo también Los dos elegimos Mad Lions El equipo, el club de los Leones, los madrileños Veremos qué tal se les da frente a Thunder Squad Al menos esto es visto desde el punto de vista Disculpad la redundancia Analítico, ¿no? Esto es, eh... desde la hipótesis Y la idea de que Mad Lions Tiene muchísima experiencia Son jugadores que realmente funcionan muy bien los tres juntos Y Thunder Squad con tanta rotación, tanta rotación A lo mejor eso les puede llegar a perjudicar en un día malo Por ahora, ambos equipos lo que tienen es un 1-1 en su marcador de clasificación Además has dicho, equipo madrileño Eh... todos los jugadores de Mad Lions Son de fuera Bueno, no, los tres viven en Madrid Ah, son de Madrid Y encima el coach es de la ciudad en la que estamos ahora mismo Nosotros grabando Ah, sí? Sí, sí Eh... bueno Eh... primer... primer pick por parte de Mad Lions Carl Eh... obviamente el segundo Bueno, ya por parte de Thunder Squad Genio Eh... Carl y Genio predominan Y luego Nita Eh... aquí me mola bastante El León, el Spike Y... y la Nita Y bueno, la Tara se puede utilizar Pero viendo que hay una Nita La Nita que tiene un pelín de ventaja Eh... supongo que por medio utilizarán al Genio Y... A lo mejor podemos ver un Bo, ¿no? Que pueda ocupar esa zona central Yo... yo creo... pues sí Ahí está, mira Mira, si es que al final Esto es como todo Eh... te sientas a ver Te sientas a ver los documentales de la 2 Y al final acabas aprendiendo de los Leones Pues a mí me pasa igual Yo me siento aquí a ver la SL Master de Brawl Stars Y al final casi parece que... que sé del juego Sí, es que el Bo va bien Eh... sí que es cierto que antes En el meta anterior se podía ver más la Piper Sí Porque, bueno, es una zona que Si quieres ir a por las gemas tienes que asomarte Y la Piper hace mucho daño Eh... pero sí que es cierto que al Bo le metieron un buen buff Eh... y bueno Si tiran unas buenas minas que no la vean los rivales Puede ser decisivo también Eh... aunque las vean Tú las tiras en la zona central Coge las gemas Claro ¡No, no, no! ¡Coge las gemas! ¡Vamos, tírate con los dientes! Te espero A mí Bo personalmente es uno de esos personajes Que me gusta, que disfruto jugando, la verdad No sé si es por el hecho de De poder controlar el disparo Según hacia dónde corras O la dispersión del disparo Me hace que... que me sienta más metido dentro del juego No sé Pues si ya... el mapa que hemos visto antes de... de Caza Estelar Eh... llegas a tener la habilidad... la habilidad estelar con el Bo Ahí ya te digo que te va a gustar todavía más Fíjate, es uno de esos personajes que la habilidad estelar Como no la... no lo tengo No la conozco No sé cuál es la ventaja Que es la de la pradera Que puedes ver... que puedes ver... sí, los arbustos Ese es la... el ojito de águila que tiene Nosotros vamos a entrar en el partido Van a ser... los leones contra el misterioso Rayo De forma desconocida Vamos a ver quién se lo lleva La ventaja aquí... no lo sabemos Muy, muy igualado este partido Bueno, ya estamos en partida El jugador que antes no he comentado que faltaba es Ozan Eh... discúlpame por haberme olvidado Y bueno, pues... vemos que por el medio... Espérate Eh... por el medio no... Cuidadito aquí que Minios Limón está haciendo muchísimo daño por atrás Leopar está toque Leopar está muy tocado Eh... Níquel se está llevando bien su zona con el Carl Frente al... al genio Pero sí que es cierto que el genio cuando carga la ulti Es... es como dos personajes Mira, ahí está, le corta Y aún así lo consigue matar Eh... está muy roto el Carl Está... está bastante, bastante fuerte Sí es verdad que el genio tenía muy poquita vida, ¿no? Le cortaba muy bien el super Pero la piqueta rebotaba en el muro Ya sabemos que esa es una de las ventajas del personaje Que si está cerquita del muro puedes hacer bastante daño Es muy molesto ese mortero que había colocado Leopar Estamos viendo... Muy bien colocado, muy bien colocado Que Kaos está perdiendo el duelo individual Frente a Nita Al menos en espacio de mapa Pero Leopar aún así no se ve en exceso presionado Esa hora cuando más sufre se queda 1008 de vida Podía con un disparo más Minios Limón borrarlo Kaos tiene cargado su super Y consigue matar al genio Madre mía O ya estaría Kaos se tira su ulti Que ni la había visto ahí Minios Limón Minios Limón no le da tiempo a tirar su oso Así que bueno, 8 a 4 Tiene la ventaja el equipo de Maddion Si veremos ahora Ofzan Si con el genio consigue cargar su ulti Porque si carga su ulti Ripo que cae eliminado por el mortero Falta una gemita más Leopar es el que tiene aquí las cuentas para él Nickels tiene la última Ahora vemos como Leopar acumula las 10 Tienen que eliminarlo Mientras tanto están intentando avanzar Nickels estaba esperando con ese super Ozan todavía le puede coger Falla Falla La manita No ha sido suficiente Primera partida Para Leopar Y su equipo Primera partida para Maddion Estelar Leopar Buenas torretas Ha jugado sólido Si que es cierto que le han hecho por parte Bueno, Nickels con el car Le ha hecho un muy buen bloqueo al genio De equipo de Thunder Squad Y es que no sé si habrá cargado una ulti Creo que ha cargado una al final Que la ha fallado Ha cargado una del principio Que le cortaba De hecho le ha cortado dos veces la ulti A Nickels Y eso bueno Nickels bien hecho Le ha provocado que malgaste su ulti Y bueno pues Segunda partida ahora Vamos Con el Ballon Brawl Vamos con el Ballon Brawl Uno de mis mapas preferidos A mi me encanta jugarlo Y me encanta verlo jugar Sobre todo por los profesionales Que no sorprenda a nadie Lo del Aku Que vemos delante de los nombres de los equipos No es que son trásfugas ni nada Sino que Ya sabemos que A nivel indirecto Estos jugadores son muy fans De Arena Quesito En otras disciplinas Sí Son fans de sus propios rivales Sí Vale bueno Es un rayo Es un rayo Sí, sí Es un rayo En cualquier caso Tenemos La situación En la que Empieza ganando Mad Lions El equipo que Ambos veíamos como Favorito Jugando además muy muy bien Da buenas sensaciones Los leones en este caso Dan muy 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 buenas sensaciones En este mapa de Atrapajemas Pero Ballon Brawl Hay que jugarlo Con mucho cuidado Y tener Muy en cuenta Según como esté Organizado en este caso El mapa Va a ser Super Estadio Mapa Canchero total Lo que pasa es que El control de los lados El control de ambas alas Es el que suele Determinar Quién acaba marcando el gol Porque si tú rompes Por uno de los lados del mapa La presión Para el equipo rival Hace que Se desvalenceen mucho Los personajes Y no tengan Los mismos espacios Para hacer daño Aquí la verdad Que veo Una nita El genio Se verá Casi seguro Necesita que las primeras jornadas No estaba siendo Uno de los personajes Escogidos Dentro de esta SL Masters Y en cambio Junto con Bo Quizás son los que están teniendo Un mayor auge Estos personajes El Bo lo veo Bastante bien Porque aquí Hay unas minas En uno de los lados Un rival despistado Puede comérselas No sé Y luego la nita Sí Es un personaje muy sólido Con el oso Hace muy buen trabajo Tanto en el El principio de la partida Como en el último minuto Que ya no hay muros Es muy buen brawler Para este modo de juego Y bueno Con la Star Power Si tiras el oso Y el oso golpea a alguien Como hemos comentado Bueno como veréis En el vídeo de la próxima semana Te curas 500 de vida Así que Spoiler Spoiler alert Spoiler alert En cualquier caso Nita es un personaje Que estaba siendo obviado Y que de nuevo Los equipos vuelven a él En esta En esta S En el Masters A mí es uno de mis personajes Lo primero Es sencillo de utilizar Sí No tiene ninguna complicación El disparar con Nita De hecho si quieres pulsar El otro ataque En la mayoría de ocasiones Vas a estar bien Y que tiene un rango Muy aceptable Para ser un personaje Que es peso pesado En teoría Dentro del juego De la clasificación De la calificación Del personaje Y vemos que escogen Esta vez sí Carl y Genio En el mismo equipo Cuidadito con eso Pero no veo la cohesión No veo el Cómo funciona Carl, Genio y Penny Todos juntos Pues La verdad que Habría que verlo Pero Quizás falta un poco de daño Es la sensación que tengo El Genio coge a alguien Pero tú crees que pueden eliminar De 100-0 A Bo o Anita Si la cogiese el Genio Yo creo que es que además En este mapa Con que rompas Uno de los Un muro Esas cajas iniciales Que vemos ahí No, pero con que rompas Un muro De la zona del rival Ya tienes Opción a tirar desde lejos Además con cualquier muro Con el supercargado Sí, sí De No sé Es un mapa muy muy abierto Y quizás Eso puede llegar a Facilitar El Primo Curiosamente en este mapa Igual que decíamos antes De Frank Que Frank era un personaje Que te limpiaba Por completo Una zona de cajas En este caso El Primo lo que abre Es toda la zona La barrera inicial Te rompe la primera La primera fila de caja Y las dos vallitas Que tienes en los laterales Te lo deja completamente abierto Para hacer disparos Desde larga distancia Aquí el Primo Es quizás Dentro de Balón Brawl Su mapa preferido Sí, bueno A ver Veremos cómo lo hacen Pero sí que es cierto Que el equipo de Mad Lions Ripon recibe muchísimo daño No tiene personajes tampoco Para hacer mucho daño Y el Primo Se les puede atragantar Por la vida que tiene Mira, Kaos falla Su ulti Leopar lo tira Pero se queda Para invocar la partida Quizás Uno de los goles más rápidos De lo que llevamos De ese de Master Tendremos que echar cuentas Yo recuerdo también No sé si era un gol De Ignatius Muy muy rápido Sí Y vemos también Que Minislimo Ahí no ha hecho su función Ha intentado Molestar un poco Al Leopar Que destroza también Pero el equipo de El control de Mad Lions Está siendo una burrada La verdad Esta partida Está bastante controlada Cuidado buscando aquí No sé qué ha pasado Pero bueno Ha disparado Y se estaba yendo Hacia atrás el personaje La bola se ha colocado detrás Bueno, Nickel se lleva El esterar Que no lo tiene Ni en 500 copas El card Bueno, ni en 500 copas Dice Todos Se supone que Todos los jugadores Que hay ahora mismo En esta SL Masters Todos tienen O han subido alguna vez A todos los personajes A 500 copas Creo Espero A lo mejor ha habido una caída En plan de Ha jugado un par De asellos No sé Alguno no habrá jugado Con Rosa Porque teniendo en cuenta Que en las ligas Todavía no se puede utilizar Pero Vamos Que Que sí Que es lo normal Y 500 Y de hecho Me atrevería a decir Que todos han llegado A un personaje A 700 copas Yo lo he visto de forma habitual En los personajes quizás En los demás daño O similar En plan el típico Spike Que le coges mucho gusto Una vez lo enganchas Porque recordamos El drop Que sea legendario Hace que cuando tienes Esos personajes Es como Necesito jugarlo Para Marceo esto Pues como veis No le da tanta emoción ya A ver Yo soy un chico humilde Yo todavía no tengo Todos los personajes Me faltan 6 Pues tengo que soñar Con ese que me toques Spike Con ese Crow Pero en cualquier caso Vemos una partida Quizás Decíamos El gol más rápido Pero es que puede ser El partido más rápido Si ganan con esta Será un 3-0 Si que es cierto Que vimos algún 3-0 En otras jornadas Pero hubo 3-0 Sobre todo Creo que dos de los 3-0 Fueron con dos empates En Ballon Brown Y eso es una partida más Que al final Es como si hubiera cuatro partidas En vez de tres Y bueno Vamos a ver ahora En modo atraco Que la jornada pasada No es exactamente El equipo de Thunder Squad Que hizo Pero sé que El equipo de Mad Lions Ganó bastante holgadamente Sí Ahí Nos quedarán las dudas Ahora mismo Tirando de memoria Ya estando en la jornada 3 Mirar hacia atrás Me cuesta Me cuesta mucho más Cuando ya estás metido En Liza Pero Thunder Squad Yo creo que empezó La primera jornada ganando La segunda creo que perdió No recuerdo que pasó exactamente En el mapa De atraco En cualquier caso Empiezan con Pam En esta zona Porque Justo en la zona central Antes del muro Puedes colocar De forma defensiva La torreta Y a la par Estar atacando En el caso De que estés En la ofensiva Mucho cuidado Que al equipo de Mad Lions Como te he comentado Le gusta mucho El Pam Poco Y en este mapa Además a mí me lo han jugado Tiene muchos espacios En presencial Sí Entonces no sé No sé exactamente Qué tercer personaje Escogerían Suelen optar Mira Crow Crow y Colt Colt porque ya creo que jugaron a Colt Para contestar a Brock Colt lo utilizará Nickels Crow lo utilizará Chaos otra vez Se te nota Se te nota que les conoces bien a estos Claro Crow me tendrá O sea Chaos otra vez Me dará un guiño así Utilizando los personajes Que yo quiero Y Pues Pam Pues por descarte Leopard Bueno ¿Han escogido a Genio Como último Como último pick? Es Un Genio Genio en atraco No sé yo Me da mucha duda La verdad Pero españoles Veremos No vamos a ver Carl Es verdad Es verdad Es verdad Y además Carl en este mapa No iría tan tan mal Porque El iría tan tan mal Suena como si no lo cogieran En todos los mapas Yo conozco el mapa En el que Carl no vaya bien Me refiero que Yo le veo mucha más Utilidad a Carl En este mapa Que a Genio Por ejemplo A ver Si que es cierto Que Genio Es una buena ulti Siempre ayuda Pero Les han ganado tan rápido En Ballon Brawl Que han pensado Que estaban ya en Caza Estelar Les han ganado tan rápido Que se han Entonces me extraña Que no esté el Carl Igual También es verdad Es que no hay No hay forma aquí De decirle Y vemos que Chaos y Nickels Van cogiditos de la mano Por la zona de la derecha Buen inicio de Buen inicio de Carl Empieza recibiendo Todas las tortas Creo Creo que Que han elegido Al Genio Para hacer un poco De counter al Crouch Ya que tiene poca vida Muy poca vida Sí Tenemos ahí Leopard Muy buena torreta Se queda un poco parado No sé si habrá Si un pequeño error De conexión Y Leopard Que consigue eliminar Por la parte izquierda Por la derecha Chaos Están jugando A otro juego Ahora mismo Mad Lions Thunder Squad No está presente No Ahora mismo Está siendo Partida bastante fácil Tenemos todavía Chaos y a Nickel Zoneando por Por la zona del medio Y no dejando Que el equipo De Thunder Squad Avance Uh la manita Que coge Ripo En este caso A Nickel Scott Que cae eliminado Y le rompe el muro Para protegerse Que tenía ahí Que le venía muy bien Al equipo de Mad Lions Cuidadito que Leopard Se come una de las minas Y cae Eliminado Por ahora Se lanza Chaos Con absolutamente todo Recordemos ese movimiento Jugadita de Chaos Se lleva dos Va a poder disparar A la caja Pero cae por la mina Veíamos antes Que Leopard Se encajonaba En esa zona izquierda Es lo que quieres hacer Siempre que juegues a Pam Yo creo que esto puede ser Una clase para cualquiera Muy buena Hay Nickels esquivando La ulti de Ripo Cuidado Cuidado Mineslimo Que por la parte Leopard De la derecha Puede hacer daño Mineslimo Que cae por el veneno Chaos Que está haciéndose La partida Puede saltar en caja Puede saltar en caja Son muchísimo daño Es una barbaridad 7000 de una Es una barbaridad Bueno Si lo piensas Son tres disparos De Bull Sin ulti Sin hostia Son 7000 además Con la caída Con la subida Eran otros 3000 O 4000 Hace una barbaridad Sí, sí, sí Cuidadito la mano Aquí de Ripo Pero Leopard Es hueso duro de roer Es difícil Antes puede disparar Directamente la caja 100 0 ¿Lo ves posible? Madre mía Nickels Buena ulti Pañito de mal daños Aquí al equipo De Thunder Squad Sí, esto está siendo Bastante Una partida Bastante sencilla Un 23% Que le queda a la caja Que solo quedan 28 segundos Y sigue zoneando Sigue con el control El equipo de Mad Lions Con caos Esa velocidad extra Consigue esquivar Vemos ahí los 4200 De daño de la caída Digo 4200 De daño de la caída 420 que ha hecho extra Y se lo lleva En este caso Mad Lions Con un caos Estelar En todos los sentidos Veo 5 más rápido ¿Firmamos ya? Sí 3-0 Rápido Además el primer gol De modo de balombrado Ha sido rápido Sí, sí También Y el segundo 3-0 Y bueno Ahora Ya solo queda un partido Para acabar esta jornada Si no me equivoco Boss Gaming Contra Team Class Y bueno Ahora de todas formas Veremos Veremos predicciones Y eso De momento Vamos a ver Unas pequeñas repeticiones De lo que ha sido Este partido ¿No? Sí Están ahora mismo Cociéndose Están en el horno Las repeticiones Nosotros Por comentar Es que tampoco Hay mucho que decir Seamos sinceros Ha sido una Aplastante Yo creo La más La victoria más Clara Que hemos tenido En esta SL Master No parecía Thunder Squad Que tuviera problemas De conexión Ni de nada Más allá de entre sus miembros Es decir No ha habido lag presente De hecho He visto un poco De laja Leopard Cuando En el primer El primer push Con la pump Pero bueno Que aún así Se han llevado La partida 100-0 además Ha sido Si no me equivoco 100-0 2-0 10-0 Madre mía Y bueno Pues vemos que La experiencia Gana al entreno En esta ocasión Pero no tienen Por qué ser así No tienen por qué ser así Siempre Esto es como cuando En las películas De peleas Típicas de Jackie Chan O tal Ves al monje sabio Que está en el monte Que lleva muchísimo tiempo Meditando Y tú que te has entrenado Pues te parte Te parte la carita Entonces Esto no es habitual Yo creo que En esta partida Thunder Squad El entrenamiento Tendrían que Volver a replantearlo Así no deberían entrenar más Y vemos que Han sido goles Con muchísima solvencia Aquí limpiaban Por completo A todo el equipo De Thunder Squad Y se lanzaban Hacia delante Ambos jugadores No eran capaces De tumbar a Nickel Antes del disparo De hecho Echándose hacia atrás Defendiendo Nickels Era el mismo Quien marcaba el gol En este mapa De atraco Sinceramente Yo creo que Chaos Ha destrozado Con este crowd Además Los picks Los han jugado mejor El genio No ha sido muy decisivo Si es cierto Han conseguido enganchar A dos Pero Luego Muy bien Nada de defender Que aún así Tampoco Pero es que No han conseguido atacar No han podido Hacer nada La velocidad extra Hace que Si es cierto Puedes hacer con genio Daño esparcido Y al final Te lo acabas bajando Porque tiene muy poquita vida Pero Hace que Brock Le sea muy complicado Acertar Veíamos que alguna mano Fallaba Intentando acertarle Por eso es que No estás acostumbrado A jugar contra un personaje Y la diferencia Entre la velocidad Es como Leon La diferencia entre la velocidad A veces te puede llegar a sorprender Porque estás acostumbrado A que todos se muevan Más o menos al mismo ritmo Y eso puede llegar a hacer daño Y tenemos ya A los otros dos equipos preparados Tenemos tanto a Clash Como a Boss Gaming En nuestras pantallas Y en las vuestras En este caso Decíamos que había Esa Pequeña Disensión A la hora de Elección de equipos Marcelo De momento Vamos 3 a 0 Los dos Es verdad Aquí se rompe Aquí el equipo que gana Nos dará favor A uno a otro A mí me serviría para empatar Con respecto a la segunda jornada Si ganase Es decir Tu marcador es de 6 a 1 En predicciones Desde que empezamos En la segunda jornada Y escoges Boss Gaming Mira He elegido Boss Gaming Sí que es cierto que por Twitter Elegí Team Clash Pero bueno La verdad que confío En estos chicos Sí que es cierto que Han perdido Los dos primeros Encuentros Pero es La primera vez